Con Adolfo Con Adolfo y después del partido contra Puebla con los profes bueno, con niños y sí, sí me he hecho como Perdón, Emmanuel, ¿te vas por cuestión decisión técnica o porque te quiere otro equipo y es para mejorar? Sí, decisión técnica y pues en lo personal si no me quieren aquí pues gracias a Dios hay equipos interesados y pues el chiste es jugarlo apenas mi carrera va comenzando y lo que quiero es seguir jugando y así sé que no entro en decisiones del cuerpo técnico y directiva pues ojalá, va a haber ahí equipos que tienen interés ahora sí que es mi trabajo Este sí, como dices nadie está seguro aún no me resuelven a mí nada de si me voy a quedar o si me voy a ir pero por lo tanto sigo aquí entrenando. Obviamente me quiero quedar aquí pues porque fue el equipo donde salí y porque le tengo mucho cariño y pues a ver qué sea lo mejor para mí y para el equipo. Ya no he platicado con los directivos eso es... este... ya no he hablado bien con... con Adolfo, con Marcos para ver cómo va eso y cómo está la situación aquí no, pero no tengo problema o sea, no estoy como intranquilo por eso igual si me quedo o está perfecto si me voy así. Hablando de eso igual, o sea se supone que seguían en pláticas pero la verdad no estoy enterado de nada nos fue muy mal y nosotros sabíamos que las cosas iban a estar así y no nos iba a definir todavía nada y pues todavía no nos define nada a nosotros aquí todos están entre sí y no o sea, me siento contento por eso por haber platicado de eso con mis papás y... y me siento contento por eso por... porque un equipo como... como Tigres que... que es grande este... este... este preguntando por mí y... y quiera que... que me vaya eso. Eh... ¿Que no vas a tener minutos o algo por eso? No, 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 no. Me comentaron que si me quedaba aquí o sea, si... si había opciones de... de... de salir iba a ser lo más probable que... que yo saliera, o sea... de ventas, pero si... si me quedaba aquí pues... iba a estar igual que todos, ¿no? con... con posibilidad de ganarse un lugar.